Ferrovial ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, precios en donde parece querer confirmar la formación de un throwback. Como sabemos, esta figura es de continuación de tendencia, por lo que es uno de los valores que no perderemos de vista y en donde no descartamos una toma de posiciones alcistas. Estaremos muy pendientes, ya que un cierre por encima de los 16,76 euros dejaría el valor en su vida libre y nos haría pensar en la continuación de la tendencia alcista principal. Es muy probable que acabemos viendo una extensión de las ganancias en los próximos meses, hasta el nivel de los 18 euros. No obstante, y a pesar de las buenas perspectivas técnicas, hay que tener muy presente que la compañía se dejó un gap alcista, y es que es muy probable que acabe cubriéndolo. Así, no descartamos que antes de que continúe con las subidas, el valor busque cubrir el hueco alcista que se dejaran los 15,48 euros, precios en donde nos podríamos plantear una toma de posiciones con menos riesgos.